amigos bienvenido al canal del señor barudo mira en este vídeo ando cortando unos parales ando reparando mi cerca como siempre ando siempre reparando mi cerca porque porque cuando no se leñan mis parales me roban el alambre cuando no me roban el alambre pues leñan mis trancas y pues ya estoy harto ya estoy cansado esta vez yo te voy a hablar como amigo si me estás escuchando ahí del otro lado ya me cansé hay personas que vienen hacen destrozos aquí en mis terrenos podría decirlo en el lugar donde cargo el ganado todo esto mira carga cargaba unas vaquillas las cargo todavía ahorita están allá abajo descansando y pues viene la gente me hace desmadre ya no soporto más y una de esas personas que me hacen desmadre pues cuando se me llegan a salir los animales pues de todas maneras me cobran y pues te imaginas yo para evitarme problemas pues tengo que pagarles aparte pues ya me agarraron de cada cada año cada año ellos no quieren hacer cercas no quieren hacer corral y pues tampoco respetan mi cerca así es de que para evitar más problemas voy a poner a la venta mi ganado son 43 vaquillas y un pequeño semental ya los voy a vender he estado vendiendo lo de hecho y son los que me quedan nada más porque porque la intención ya es acabar ya voy a tirar la toalla yo te doy un consejo amigo que algunas de las veces no te aferres a las cosas date una pausa date un descanso porque tanto problema también a veces pues te agota te agüita cuando tú sabes lo que eres no hay problema al último te puedes dar un descanso cuando ya conoces esta chamba el día de mañana siguiente año cuando guste puedes volver a empezar si la vida te da la oportunidad porque todas maneras ya conoces ya conoces el ese trabajo y este caso al parecer yo me voy a dar una pequeña pausa muy pronto te voy a mostrar mis animalitos que voy a poner a la venta para que si te interesa alguno de ellos pues con mucho gusto te los voy a pasar si quieres uno si quieres dos si quieres los cuatro animalitos que aún me quedan porque yo ya hasta aquí hasta aquí llegué con decirte que no sé si cortarme las venas o dejarme las largas pues esto no lo veo como un fracaso simplemente lo veo como una etapa que que pasó en mi vida fue bonito y si hay modo voy a volver a intentarlo pero será en otra ocasión y en otras circunstancias en este canal yo te he mostrado siempre el respeto hacia las personas hacia la propiedad ajena si tú algún día entras en un terreno una parcela trata de llevar el debido cuidado que se merece ese terreno si abres una tranca si vas a cortar si vas a cortar algo pues que no sea leña verde que no sean los parales de esa cerca demás no corte ningún alambre eso es un delito y le ocasiona muchos problemas al dueño de esos terrenos el que carga y sus animalitos o el que tiene también hay su siembra porque si vienen animales se lo van a comer y si tiene esa persona un animalito ese se va a salir y si llega a una siembra de no hay corral pues se lo van a comer a esa siembra bueno amigos hasta aquí te voy a dejar el vídeo espero que no me tome jamás este vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.